Esto es la expresión latina Esto es estar en su bar Y agua cero no tiene calor No quiero hablar con Dios ¿A qué me sirve este calor? ¡Ave María, qué calor! 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 ¡Gracias! ¡Oye! ¡Ahora sí! ¡Si me gusta bien! ¡No quiero agua para el pecado! ¡No me quieres! ¡Agua, amigo! ¡Agua, amigo! ¡No quiero agua para el pecado! ¡Otra! ¡Vamos arriba! ¡No quiero agua para el pecado! ¡Agua, amigo! ¡No quiero agua para el pecado! ¡Agua, amigo!